Hola señores, estoy en un pequeño... bueno, iba a comer este restaurante, pero al final no, porque está muy caro. Pero bueno, ese no es el punto. Me acabo de enterar ahorita que me bajé de la moto que hubo otro terremoto en Ciudad de México. Espero de corazón que todos estén bien, cuídense mucho y en verdad me duele que esté pasando esto en México y no puedo estar allá para ayudar. Pero les mando un fuerte abrazo a todos y por favor cuídense. Arriba México.